Charon, lleva las maletas. ¡Chuta! ¡Es la caquita! ¡Es mi madre! Dígame una cosa, ¿tiene hambre? ¿Ha comido? ¡Papi! ¿Queda pernil? ¡Sí! ¡Ahí en el cigidernes, a ver! ¡Ya! Mamita, lo hace un sanguchito pernil. Digo que los ojos traímos. ¡Venga, venga! ¡Ves, tí, matuta! ¡Cabemos mío! Bueno, para eso de la cara laucha se anduvo casando con vos, pobreza, ¡está mi mami! ¡Cállate, Charon, por fin! A ver, a ver, a ver, a ver, guardemos con postura con el protocolo, ¿qué pasa, Charon, mamita? La señorita Mariana, una exquisita y preciosa muchacha, igual que la se da gusto, profesionales del servicio, sí, po, dignas personas, dignas de ser imitadas, además, así que, ojo, se lava la boca con jabón antes de hablar mal de mi nuera. ¡Venga! ¡Cuarenta y dos! ¡Bravo! ¡Sosante y siete! ¡Están todos arreglados! ¡Siete! ¡Bien! ¡Veintiocho! ¡Veintisiete! ¡Luta! ¡Luta! ¡Venga! ¡Venga, tío! 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 ¡Toma, cachito! ¡Venga, tío! ¿Sabís mono? Nada pensando que respecto de la aplicación del protocolo que en el negocio, cuando el público se acerque y quiera pida tomates durando, de aquí a acá lo atiendo yo. Y cuando lo hagas, quiera consumir verduras, chocos, esas cuestiones, de ahí vaya donde entes tú. O sea, la mitad para allá es tuya y la mitad para acá es mía, ¿ok? Oiga, reinita, reinita, ¿me podría decir de dónde sacó usted la brillante idea de dividir el negocio? Brillantelo, papito. Mi ejecutiva de cuentas del banco lo practica con su marido y le da resultados. Toma, cachito, goma. Ah, ya, ya. Sí, pero aquí no resulta, pues, Reina. ¡Cylent! ¡Cylent, please! ¡Give me a break, please! ¡Cylamo, silencio, hombre! A ver, guardemos con postura con el protocolo, no digan chuchá, por favor. ¿Qué hacemos aquí? ¿Querimos sismo o no querimos sismo? ¿La compañía Angelito? ¡Vámoslo! Permiso. Permiso. Ah, y eso, yo también voy con usted. No, Chiron. No, no está muy cabrito todavía, para que no lo haga. A ver, hijita, aquí es acá, con su papá y su mamá, ¿ya? ¡No, pues, no! ¡Siepa! Ahora sigue, ahora sigue, ahora sigue. ¡Sharon! ¿Sharon? ¿De qué dicen? ¿Te dicen, Shharon? Sí, vos, Chiron, ¿qué andís pastereando? Ya, no, que es de la tuya. ¡Ah, ya! ¡Ya, vos cortas, no te vas a... ¡No, no, no, eres el mini! ¡Ay, yo me voy a cagar con los de esas chicas! ¡No, no me lo pides a ni a mí! ¡Yos mamá! ¡Adiós!